El guardameta del Recreativo de Huelva, Mar Martínez, no ha participado en las dos sesiones tras la jornada de descanso del lunes con el resto del grupo, ya que el arquero catalán se está sometiendo a un tratamiento antiinflamatorio para que pueda llegar a tiempo para el partido el último del año de este próximo domingo en Tel Jumilla, debido a la lesión que sufrió el pasado sábado en el Alenso del Estadio de Gran Canaria y de la que todavía no se encuentra recuperado. Se confía que con el reposo y tratamiento adecuado Mar pueda llegar al partido del domingo, pero si no fuera así, sería la primera oportunidad de la temporada para Rubén Gálvez, el único futbolista de la primera plantilla que se encuentra sin minutos oficiales en esta temporada, ya que el catalán, su compañero debajo de la portería, ha jugado todos los partidos hasta la fecha. La plantilla recreativista está con ganas de quitarse la espina de la derrota del pasado domingo ante el filial de Las Palmas y de demostrar que este resultado no ha dañado la moral de una plantilla que quiere seguir aspirando a estar entre los mejores del grupo. Bueno, si algo sabe tratar este equipo, si algo sabe hacer es que sabe tratar la derrota y el triunfo de la misma manera. Ni en el triunfo encontramos la euforia ni en la derrota del pesimismo. Entonces, simplemente sabemos que es algo normal de fútbol, que es una derrota que tenía que llegar tarde o temprano porque no se iban a ganar todos los partidos de aquí a mayo. Y nada, se ha aceptado, se han corregido errores, es algo normal y poco más. Al margen de la lesión de Mar Martínez, el resto de la plantilla está disponible ya que Diego Jiménez ha cumplido su partido de sanción en Tierras Canarias y Santi Luque ya está totalmente recuperado de las molestias musculares que le han impedido ir convocado en las últimas semanas.